¿Dónde está la gente que le canta y corre maldito a ver? ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! La carta me llegó un viernes por la noche Y en ella me decía que estás arrepentido Que te perdono, que te perdono Dios Porque yo, yo no te perdono Que te perdone, que te perdone Dios Porque yo, yo no te perdono Que te perdone, ¿para qué siempre lo volverás a hacer? Ve, ve a pedir que te perdone Dios Porque yo no puedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!